hola 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 muchachos qué tal qué tal chicos ya a ver vamos a a pedido de algunos chicos vamos a resolver problemas de álgebra por metas de teoría de exponentes para los muchachos de segundo de secundaria así que vamos a resolver algunos ejercicios y para eso hemos elegido una practiquita de sacoliveros ya de segunda secundaria así que vamos a esperar hay unos segunditos para que los muchachones vayan ingresando así poder empezar a desarrollar estos problemas ya tenemos bastantes ejercicios tenemos a ver 8 16 28 36 44 como 55 problemas que vamos a intentar a desarrollar esta hoy día no hola hola cómo estás anabel paucará qué tal qué tal ya esperamos chicos unos 30 segundos y comenzamos con la resolución de estos ejercicios a ver vamos viendo entonces el primer problema y nos dicen su posible respuesta ya a ver qué opinan chicos recuerden que el desarrollo de estos ejercicios va a ser para los muchachos ya de segundo de secundaria secundarias ya las clases que nosotros estamos brindando comenzamos este lunes ya muchachos este lunes estamos comenzando con nuestras casas clases virtuales ya a ver cuál creen chicos que sería la respuesta del primer problema ya vamos a empezar recuerden que nosotros ya que nosotros estamos resolviendo problemas de segundo de secundaria ya es a pedido de muchos chicos que nos han dejado comentario en nuestros vídeos ya haría pues entonces en este caso mira ve vamos a ver la primera preguntita nos están diciendo que indique verdadero o falso según corresponda no ya acá tenemos nosotros tres proposiciones y vamos analizando la primera proposición no acá me dice que se tiene una potencia otra potencia y me dice que tiene que salir 8 lo primero que tú tienes que ver es el exponente y si el exponente es negativo la negación hace que mi base se invierta no hace que mi base se invierta por ende me estaría quedando en el primero 3 a la 1 y el siguiente me quedaría 5 a la 1 no o sea que en este caso te quedaría 3 te quedaría 5 y la suma viene ser 8 o sea se cumple si verdadero vamos con el siguiente fíjate bien que acá tú tienes una potencia y acá tiene su resultado pero fíjate bien que el exponente que en este caso es 0 a quien afecta solamente a su base que en este caso sería 3 es por eso que la negación se mantiene y 3 a la 0 es 1 y nos están diciendo que eso de ahí tiene que ser igual a 1 pero nosotros vemos que esto de acá viene a ser falso para el siguiente en este caso vamos a trabajar con la definición de lo que es la potenciación en la que si tú te das cuenta hay un factor que se repite tantas veces que en ese caso son 30 veces y nuestro resultado va a ser mantener ese factor y elevarlo a la cantidad de veces que se repite que en este caso es 30 o sea que si acá la igualdad se cumple por lo tanto viene a ser verdadero no entonces ya desarrollamos el primer problema ya ahí está le pueden tomar captura de pantalla ya recuerden chicos que estos ejercicios son para los muchachones de segundo año de secundaria ya recuerden que estamos resolviendo algo de álgebra muy bien vamos a la pregunta número 2 a ver cuál creen ustedes chicos que debería ser la respuesta de este problema ya problema número 2 chequenlo y nos dicen su posible respuesta ya por ahí nos dicen que efectúa y no es igual a toda esa expresión qué opinan hay ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema ya por ahí nos están diciendo que debe de salir 2 y vamos a ver si es que es la correcta ya a ver opiniones muchachones opiniones opiniones les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ya por ahí nos dicen que sale 2 o que sale 6 eso de ahí lo vamos a tratar de poder corroborar con el desarrollo que nosotros hagamos a ver qué dicen por ahí ustedes muchachones recuerden que el nivel es para los muchachones de segundo de secundaria ya mira en este caso vamos a hacer lo siguiente me dice efectúe e si es igual a toda esta expresión pero fíjate bien que tenemos potencia 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 y potencia en esta potencia me percato de que mi exponente afecta aquí a todo o sea que en este caso a menos 20 y menos 20 elevado a la 0 tú sabes que viene ser 1 verdad más para el siguiente término date cuenta que el exponente 0 afecta solamente a la no al 5 a solamente a la por lo tanto mantenemos el 5 y lo multiplicamos a la 0 que en este caso sería 1 menos el 0 a quien afecta al 10 que en este caso sería 1 más este 0 afecta a mi base que en este caso sería 5 a y 5 a elevado a la 0 es 1 o sea que en este caso estos dos se eliminan y nos quedaría que 5 por 1 es 5 más 1 sería 6 o sea que en este caso nos quedaría 6 en el segundo problema ya ahí está muchachos le pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ya ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita es muy importante ya que de esa manera nos van a ayudar a nosotros a poder seguir creciendo en este canal muchachos ya muy bien ahora si vamos a ir a otro problema que es el problema número 3 a ver cuál es la respuesta chicos del problema número 3 por ahí nos dice efectúa porque se cancela los unos porque uno es positivo y el otro es negativo cuando se hablan de mismos números pero con distinto signo en una suma se eliminan recuerden que el nivel es para los muchachones de segundo de secundaria por si acaso ya segundo de secundaria a ver vamos al problema número 3 por acá me dice efectúa no y date cuenta que en este caso tenemos varias potencias y habíamos dicho que cuando se tiene un exponente negativo que en este caso es para las 4 la negación a quien afecta a mi base la negación a quien afecta a mi base la negación a quien afecta a mi base y la negación a quien afecta a mi base o sea que en este caso cuánto nos quedaría en la primera nos quedaría 11 sobre 5 porque date cuenta que se invierte elevado a la 1 más en el siguiente nos quedaría 4 sobre 5 elevado a la 1 más en el siguiente sería 3 sobre 5 elevado a la 1 más el siguiente sería 2 sobre 5 elevado a la 1 recuerda que mi base se invierte no y ahora fíjate bien como nosotros vemos pues que las potencias que se tienen sus exponentes 1 entonces nos daría un 11 quintos en la primera 4 quintos en la siguiente 3 quintos en la siguiente y 2 quintos en la siguiente pero recuerda que en este caso debemos reconocer fracciones homogéneas o sea que en este caso tienen el mismo denominador y lo que se cumple acá es que los numeradores se van a tener que sumar o sea para las fracciones homogéneas es así de sencillito entonces vamos a decir 11 más 4 es 15 más 3 es 18 más 2 es 20 y mantenemos nuestro denominador y 20 entre 5 viene a ser 4 o sea que se viene a ser la respuesta del problema número 3 ya a ver muchachos hola 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 taís qué tal un saludo muchachos para los chicos de segunda y secundaria del colegio donde yo enseño que es corazón de Jesús a ver vamos a la pregunta número 4 muchachos pregunta número 4 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver vayan tocando a full su pantallita muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos muchachos saludos hasta chile zapallar ya a ver vamos respuesta de la 4 muchachones sí en corazón de Jesús está Roxana en qué grado a ver yo soy ahí profesor de lógica a ver vamos a la 4 cuál es la respuesta chicos dicen por ahí que sale 8 ya mira en el problema número 4 me dice que efectúa no esta expresión pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente qué profesor que a pesar que tú tengas una secuencia de exponentes siempre es muy importante ya observar el que quizás por ahí te pueda permitir desarrollar de manera más rápida el problema tú observa yo tengo el 0 si o no ya el 0 este elevado o quien lo eleva el 6 si o no ya afectará en este caso 0 a la 6 cuánto sale 0 o sea se mantiene o sea que en este caso mira ve solamente para este para esta sección 0 a la sexta es 0 verdad entonces tenemos 5 elevado a la 2 elevado a la 3 y este elevado a la 0 si o no ya más vamos con el siguiente si tú te das cuenta nosotros nos vamos a observar al 1 y si te fijas en el 1 todo lo que está arriba no cuánto me va a salir entonces como resultado acá si yo tengo una base de 1 me va a salir 1 si o no o sea que acá podemos decir que me queda 4 a la 1 menos fíjate bien acá en el 0 que tenemos 1 elevado al cuadrado elevado al cubo pero date cuenta que 0 elevado a todo esto se mantiene en 0 entonces sería 3 a la 0 verdad muy bien entonces vamos viendo por acá cómo nos quedaría 3 a la 0 mira porque vamos por secciones pues no pero acá en este caso estamos seleccionando los que me permitirían desarrollar un poquito más rápido sin analizar la parte superior verdad ya cuánto es 3 a la 0 mira ve acá 3 a la 0 es 1 entonces qué decimos 5 2 1 ¿cuánto es 4 a la 1? 4 3 a la 0 1 2 a la 1 2 o sea acá me sale 2 si o no 2 a la 1 es 2 y 5 al cuadrado cuánto viene 0 vamos a mantenerlo por acá 5 al cuadrado más 4 menos 1 ahora sí pues este de acá si lo puedes hacer su cálculo ¿no? mira ve 5 al cuadrado 25 más 4 29 menos 1 28 ahí está listo o sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser 28 listo ahí está muchachos toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores eso nos va a ayudar a nosotros continuar con el desarrollo de estos ejercicios recuerden chicos apoyar nuestro canal ya que en este caso tenemos cerca de 55 ejercicios por resolver ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 5 a ver vamos a las 5 muchachos respuesta del problema número 5 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿ya? recuerden chicos que el lunes tenemos nuestras clases virtuales recuerden que es nivel preuniversitario ¿ya? y en este caso vamos a trabajar 40 temas por ahí nuestra moderadora estará poniendo el número de teléfono que se pueden comunicar conmigo muy bien vamos a la pregunta número 5 logaritmos ya hemos hecho un montón chicos ya hemos hecho un montón de logaritmos lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios y les ofrezco mañana hacerlo ¿ya? mañana vamos a tratar de resolver algo de logaritmos mira en este caso me están diciendo que reduzca esta expresión ¿verdad? ya lo que habíamos dicho es que cuando se tiene un exponente negativo la negación hace que se invierta mi base ¿no? la negación hace que se invierta mi base y hace que se invierta mi base entonces para el primero ¿cuánto me quedaría? un medio y tú sabes que lo vas a elevar a la 1 pero teniendo en cuenta que un medio elevado a la 1 es un medio ¿ya para qué le voy a poner 1 menos? en el siguiente sería un tercio sobre este 2 a la menos 1 nuevamente sería un medio ¿por quién? 3 a la menos 1 viene a ser un tercio ¿no? ya pues fácil ¿qué hacemos acá? sacas mínimo común múltiplo ¿sí o no? entonces en este caso dirás el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 6 6 entre 2 3 por 1 3 menos 6 entre 3 2 por 1 2 sobre 1 por 1 es 1 y 2 por 3 viene a ser 6 analiza acá ¿cuánto es 3 menos 1? 1 perdón 3 menos 2 es 1 o sea tendríamos acá un sexto sobre un sexto y un sexto sobre un sexto ¿cuánto me sale? 1 sí o 1 ahí está o sea que la respuesta del problema número 5 viene a ser 1 muchachos ¿ya? ahí está pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos vamos 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 toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ¿ya? recuerden tocar siempre a full su pantallita eso nos va a permitir crecer como canal ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 6 por ahí nos dicen que efectúe esa expresión que se tiene recuerden que el nivel de ejercicios es para los chicos de segundo de secundaria ¿ya? que en este caso estamos resolviendo ¿ya? a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachos? ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 6? por ahí nos dice que efectúa no es igual a tanto no es igual a tanto a ver opiniones chicos para la pregunta número 6 vamos dejen a full toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita ya mira en este caso vamos a hacer lo siguiente ya me dice efectúa esta expresión lo que tú tienes que observar acá es cada una de las potencias que uno tiene en esta expresión y hay que considerar los signos que habría en nuestras bases por ejemplo esta de acá date cuenta que esta potencia se nota de que el exponente 30 afecta al menos 5 ¿verdad? o sea al negativo y al 5 al signo y al negativo afecta el exponente ¿pero qué se sabe? se sabe que un exponente par que eleva al signo negativo hace que mi resultado sea positivo o sea que en este caso mi resultado es positivo y nos quedaría 5 a la 30 ¿no? ya está menos bueno en este caso el 30 solamente afecta al 5 ¿no? entonces acá ponemos 5 a la 30 ahora acá fíjate bien que el exponente es impar y si afecta al negativo te queda negativo o sea que toda esta expresión tiene que ser negativo y el positivo externo evidentemente gana el negativo y 2 a la 27 más 2 a la 27 más 5 ¿verdad? ¿qué hacemos acá? se elimina se elimina entonces ¿cuál sería mi respuesta acá? 5 ¿verdad? o sea que la clave del problema número 6 es 5 ¿no? ahí está muy bien muy bien chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores recuerden que el lunes estamos aperturando nuestra academia aprendiendo matemáticas recuerden que el nivel que vamos a trabajar es nivel preuniversitario ¿ya? por ahí nuestra moderadora está poniendo el número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo muy bien ahora sí vamos a hacer el siguiente problema que es el problema número 7 ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 7 ¿cuál debería ser la respuesta? recuerden muchachos que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ¿ya? ahí está vamos muchachos respuesta del problema número 7 a ver vamos toquen a full su pantallita chicos es muy importante que constantemente estén tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? a ver respuesta chicos respuesta respuesta del problema número 7 les damos por ahí algunos segunditos para que cheguen el problema y nos digan su posible respuesta a ver vamos qué dicen por ahí ustedes muchachones cuál debería ser la respuesta de ese problema no se olviden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos chicos toquen 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 a full su pantallita toquen a full su pantallita ya mira en este caso vamos a hacer lo siguiente ¿ya? date cuenta que tenemos potencia potencia y potencia pero en este caso la parte de nuestras bases quizás por ahí no se incomode y lo que vas a hacer es analizar primero el 0,5 tú sabes que el 0,5 como es un decimal exacto sería 5 sobre quién sobre 10 que si le sacas quinta y le sacas quinta me queda un medio vamos con el siguiente 0,25 es igual es un decimal exacto y nos quedaría 25 sobre quién sobre 100 que si le sacas 25 aparte ¿cuánto me quedaría? un cuarto vamos con el siguiente que es un decimal periódico puro ¿no? en este caso ¿cuánto te quedaría? te quedaría 3 sobre 9 tercia tercia me quedaría un tercio ¿listo? muy bien entonces lo vamos a reemplazar acá te quedaría un medio elevado a la menos 4 más un cuarto elevado a la menos 2 menos un tercio elevado a la menos 2 ¿verdad? ahí está pero ¿qué se sabe muchachos? que se sabe que cuando hay un exponente negativo hace que nuestras bases se inviertan ¿no? entonces ¿cuánto sería un medio si lo inviertes? 2 pero lo acompaña el exponente 4 lo invierte acá también sería 4 elevado al cuadrado menos si invierte un tercio que me queda 3 elevado a cuánto? al cuadrado ¿sí o no? o sea que en este caso tendríamos 16 más 16 menos 9 16 más 16 32 menos 9 ¿cuánto me sale? 23 o sea que esa es la respuesta del problema número 7 ¿ya? ahí está muchachos esa sería la respuesta del problema número 7 no se olviden tocar a full subpantallita chicos toquen a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ¿ya? toquen chicos a full subpantallita recuerden que este lunes estamos arrancando nuestro ciclo nivel pre-universitario ¿ya? ¿listo? ahí está nuestra moderadora está poniendo el número de teléfono a ver vamos con el siguiente problema que es el problema número 8 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿ya? recuerden chicos que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ¿ya? les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿ya? vamos chicos toquen a full subpantallita es muy importante que toquen a full subpantallita eso nos va a ayudar a continuar y mejorar nuestras transmisiones ¿ya? vamos chicos vamos vamos toquen a full subpantallita muchachones toquen a full subpantallita entonces respuesta del problema número 8 muchachos respuesta del problema número 8 por ahí nos dicen que reduzcamos esa expresión a ver vamos chicos respuesta respuesta problema número 8 a ver mira en este caso me están diciendo que reduzcamos esta expresión ¿verdad? ya para este primer paréntesis date cuenta que la parte inferior es una fracción y la parte superior no es lo mismo que en el otro paréntesis esta de acá no es fracción y esta de acá no esta de acá si es fracción entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente como yo quiero y mi objetivo es que este de acá sea fracción solamente lo dividirías por el 1 y si tengo 1 menos 3 cuartos tú ya sabes ¿no? 4 por 1 4 menos 3 1 o sea me quedaría 1 cuarto entre sería 2 sobre 1 sobre acá también ¿no? 4 por 1 4 menos 5 sería menos 1 cuarto ¿listo? ahí está elevado al menos 2 por obviamente acá tú sabes que el exponente es negativo o sea que la negación hace que se invierta mi base por lo cual me quedaría 2 al cuadrado ¿verdad? muy bien y acá que vas a aplicar extremos medios y acá aplicamos extremos medios ¿no? por acá cuánto nos quedaría nos quedaría en este caso 4 en el primero y acá cuánto me quedaría menos 8 ¿no? ahí está elevado a la menos 2 y 2 al cuadrado viene a ser 4 ya pues ¿cuánto sería 4 entre 8? o le sacas cuarto y le sacas cuarto que me quedaría ¿cuánto? un medio ¿no? ahí está pero el negativo lo acompaña tengo menos 2 por 4 ¿listo? entonces en este caso ¿qué se sabe? que se sabe que la negación invierte a mi base o sea me quedaría menos 2 pero el 2 lo acompaña ¿cuánto viene a ser menos 2 al cuadrado? 4 por 4 me sale 16 y ya está entonces hemos resuelto el problema número 8 ¿listo? a ver vamos toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores vamos muchachones apoyennos tocando a full su pantallita toquen 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 chicos toquen toquen esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? a ver vamos a el siguiente hoja que en este caso ya nos está dando valores bueno en este caso para marcar ¿no? que es bastante bonito de esta manera a ver vamos a la pregunta número 1 por ahí nos dicen que indique verdadero o falso según corresponda a ver opiniones muchachos para la pregunta número 1 ¿ya? vamos chicos tocar a full su pantallita tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver vamos pregunta número 1 ya por ahí nos dicen que sale la C alguien más por ahí chicos que nos diga su posible respuesta ¿ya? por ahí nos dicen que sale la C ¿alguien más? a ver ¿qué opinan por ahí? ya la C la D también nos están diciendo ya mira en este caso vamos a decir lo siguiente me indice que indique verdadero o falso según corresponda se sabe que para la primera tenemos potencias con exponente negativo y hace que nuestras bases se inviertan si se invierte un medio nos quedaría 2 elevado a la 1 pero yo ya sé que viene a ser 2 este también el 1 cuarto pasa a 4 elevado aquí a la 1 pero sé que me sale 4 ahora la cuestión es que la suma de los 12 a 7 es correcto no falso en el siguiente como sería recuerda que el exponente que en este caso es 0 solamente afecta al X entonces tendríamos menos 5 y X a la 0 viene a ser 1 que es igual a ¿qué cosa? a menos 5 ¿se cumple la igualdad? sí en el siguiente tú tienes que considerar que acá puedes aplicar la definición de la potenciación ya que este 5 a la 60 viene de que el 5 se repite tantas veces que multiplica y te da esto pero ¿cuántas veces son las que se repite? 60 veces es por eso que el resultado final sí coincide por eso acá sería casita entonces la respuesta del primer problema viene a ser casita muchachos entonces esa sería la respuestita toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver vamos con el segundo problema les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ya vamos chicos toquen toquen a full su pantallita es muy importante que toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿no? por ahí nos dicen que sale 4 o que sale 5 o que sale 4 a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? dice que sale 5 por ahí dicen que sale dado ya mira acá me piden que haya el valor de y date cuenta que p es lo que yo voy a tratar de hallar date cuenta que tengo potencia 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 ¿no? pero en este caso al tener menos 5 elevado a la 0 ¿cuánto viene a ser? 1 más claro porque está elevando a todo este 0 solamente eleva a la solamente eleva a por lo tanto el 2 se mantiene y a la 0 ¿cuánto viene a ser? 1 más ¿cuánto es 5 a la 0? 1 más 7 a elevado a la 0 es 1 ¿verdad? ya 2 por 1 2 3 4 5 o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 2? viene a ser besito ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? a ver muchachos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ¿ya? recuerden tocar a full su pantallita eso nos va a permitir continuar con el desarrollo de ejercicios ¿ya? traten de apoyarnos chicos tocando a full su pantallita toquen a full su pantallita muy bien vamos a la pregunta número 3 ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? respuesta del problema número 3 respuesta del problema número 3 ¿ya? ¿cuál es la respuesta chicos? ¿cuál es la respuesta? problema número 3 no se olviden tocar a full su pantallita continuamente chicos eso nos va a ayudar muchísimo ¿ya? toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita full a full a full a ver nivel 3 por acá nos dicen que efectúe esta expresión ¿verdad? o sea que en f ya tengo potencia 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 y externamente tenemos un radical ¿no? hacemos que los exponentes negativos inviertan aquí a nuestras bases ¿verdad? o sea ¿cuánto me quedaría por acá? mira ve me quedaría si se invierte me queda 2 elevado al cuadrado más el siguiente se invierte y me quedaría el cubo más 2 por 5 date cuenta que un tercio se voltea te quedaría 3 pero lo acompaña el 2 ¿no? ya pues acá en este caso no va a ser difícil poder encontrar el resultado ¿no? 3 al cuadrado 9 por 2 viene a ser 18 más 27 sería 45 más 4 sería 49 y la raíz cuadrada de 49 viene a ser 7 o sea que la respuesta del problema número 3 viene a ser B ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ahora vamos a la pregunta número 4 ¿cuál creen ustedes que debería ser la respuesta del problema número 4? por ahí nos dicen hallar el valor de esa expresión ya por ahí veo de que sale 59 vamos a tratar de ver lo siguiente entonces en este caso como me piden ayer el problema número 4 ya te dije tienes que ver de manera estratégica cuál o en dónde te permitiría trabajar rápido ¿no? mira en este caso yo veo 5 elevado a la 2 elevado al q elevado a la 0 entonces en este caso fíjate bien 3 a la 0 ¿cuánto viene a ser? 1 ¿no? entonces tendría 5 al cuadrado a la 1 ¿no? más acá donde te fijas el 0 elevado a la algo ¿no? si ese algo es distinto de 0 o sea el exponente distinto de 0 evidentemente acá pues me quedaría 0 ¿no? pero date cuenta que el 10 está elevado a la 0 por lo tanto acá lo haríamos de 3 2 y 1 ¿no? más ahora acá también ¿no? lo podemos relacionar ya que en este caso el 0 solamente afecta al 3 que sería 1 o sea que me quedaría 5 2 elevado a la 1 ¿verdad? ya pues fácil ahora 2 al cuadrado 1 5 al cuadrado 25 más 2 a la 1 2 y 3 al cuadrado viene a ser 9 más 2 a la 1 viene a ser 2 y 5 al cuadrado viene a ser 25 o sea que si en este caso sumamos ¿cuánto me sale? 59 y la respuesta del problema número 4 viene a ser enanito muchachos ¿ya? ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ¿ya? toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? toquen a full su pantallita chicos es muy importante para continuar el desarrollo muy bien muy bien muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema no vendo libros pero sí tengo mi biblioteca virtual recuerden chicos que los que pertenecen a la academia aprendiendo matemática se les da justamente mi biblioteca virtual ya que ahí van a encontrar libros compendios muchas prácticas mucha teoría eso es lo que van a encontrar para los muchachones que forman parte de nuestra academia virtual recuerden que la academia es de nivel preuniversitario ¿ya? a ver vamos al problema número 5 ya recuerden que todas nuestras transmisiones lo van a encontrar en el canal de YouTube y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios hola Axel hola Axel no tenemos un segundo bloque lo que tenemos es un segundo nivel por si acaso a ver ¿cuál es la respuesta chicos? ¿cuál es la respuesta del problema número 5? ya por ahí nos dicen que sale la B y vamos a tratar entonces de que en este caso ese problema salga 5 ¿no? a ver ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? dice que sale 2 que sale 1 vamos a tratar de corroborar la respuesta ¿ya? mientras tanto chicos como ya les dije no dejen de tocar a full su pantallita es muy importante que toquen ya que eso de ahí nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo de los ejercicios ¿ya? vamos, vamos chicos toquen a full su pantallita ya mira dice hallar el valor de esta expresión y se sabe que los exponentes negativos hace que nuestras bases lo inviertan ¿no? ya pues ¿cuánto nos quedaría por acá? un tercio ya un tercio menos un quinto ¿no? ya en la parte de abajo tendríamos un tercio por un quinto ¿verdad? ya ¿qué más? en este caso vas a sacar entre estos dos un mínimo como un múltiplo ¿no? que sería ¿cuánto? 15 15 de 3 5 por 1 5 menos 5 entre 5 3 por 1 3 sobre ¿cuánto es acá? 1 por 1 1 y 3 por 5 viene a ser 15 ¿no? y hacemos extremos medios ¿en quién crees que se va a ir? se va a ir el 15 y el 15 ¿no? 5 menos 3 2 por 1 2 ahí está o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 5? viene a ser avioncito ¿no? ahí está entonces hemos resuelto el problema número 5 ¿ya? ahí está no se olviden tocar a full subpantallita muchachos recuerden que el estar continuamente desarrollando bueno en este caso tocando a full subpantallita nos va a ayudar a nosotros a mejorar en las transmisiones ya muchachos así que toquen a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya muy importante tocar a full subpantallita eso nos va a ayudar a seguir o continuar desarrollando más ejercicios a ver problema número 6 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? gracias por ahí por esa rosita gracias por ahí corazón por esa rosita a ver mira en este caso vamos a hacer acá lo siguiente me dice que hay el valor de esta expresión y tú tienes que considerar si es que mi base tiene algún signo y ver también que el exponente afecta a todo ello me dice hallar el valor de cae en esta expresión y fíjate bien que esta potencia tiene un exponente impar donde mi base es negativo pero se sabe que si el negativo está elevado a una potencia impar se mantiene el negativo ¿no? ¿por quién? bueno menos 12 a la 31 ¿no? en el siguiente mantenemos 3 a la 50 y ya pues mira ve date cuenta que el 31 solamente afecta al 2 por lo tanto esta negación está afectada con la negación externa pero menos por menos es más más 2 a la 31 vamos con el siguiente fíjate bien acá que yo tengo una potencia donde mi exponente es par y mi base es negativa ya pues entonces el negativo elevado a una potencia par te sale positivo o sea sería 3 a la 50 pero con este negativo sería menos 3 a la 50 ¿y qué hacemos acá? que 3 a la 50 con 3 a la 50 se vaya 2 a la 31 con 2 a la 31 se vaya y eso nos sale un resultado de 0 ¿no? entonces esa sería la respuesta del problema número 6 les damos por ahí algunos segunditos para que le tomen captura de pantalla y pasamos al siguiente problema ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 7 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver vamos muchachos no se olviden no se olviden no se olviden tocar a full su pantallita es muy importante tocar a full su pantallita ya que eso de ahí nos va a ayudar a nosotros a continuar desarrollando más problemas ya recuerden que estos ejercicios es nivel de segundo de secundaria ¿ya? a ver vamos chicos toquen toquen a full su pantallita continuamente háganlo chicos continuamente eso nos va a ayudar a seguir en el seguir desarrollando más ejercicio recuerden que son 50 ejercicios 55 ejercicios y recién hemos hecho 14 o sea que en este caso todavía nos queda alrededor de 31 ejercicios por resolver ¿ya? entonces toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? mira por acá me dicen que haya el valor de esta expresión pero fíjate bien que el 0,5 0,25 y 0,3 sombrerito ya lo hemos hecho hace rato habíamos dicho que el 0,5 viene a ser un medio ¿no? elevado a la menos 3 el 0,25 habíamos dicho que viene a ser un cuarto elevado a la menos 3 más el 0,3 sombrerito habíamos dicho que es un tercio elevado a la menos 3 ¿verdad? ya pues que habíamos dicho también ahora que cuando se tiene un exponente negativo hace de que la negación invierta nuestra base ¿no? 2 al cubo 4 al cubo más 3 al cubo ¿verdad? ¿cuánto me sale acá? ¿cuánto nos saldría por acá muchachos? ¿hay respuesta me parece? ¿habrá respuesta? me parece que no ¿verdad? porque mira tengo 8 tengo 64 y tengo 27 ¿se sale 99? a ver 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 me está saliendo 99 a ver muchachos chequenlo porque justamente el 0,5025 y 0,3 sombrerito ya lo habíamos hecho ya habíamos visto nuestras bases ya habíamos visto nuestras bases por eso ya lo pongo de frente y ya no analizamos justamente el por qué me están saliendo estos valores porque ya lo hemos hecho en un ejercicio previo entonces podemos decir que acá no hay clave ¿no? muy bien entonces no hay clave acá ¿listo? no hay clave entonces vamos a poner por acá 99 ¿listo? muy bien ahora sí vamos a ir al problema número 8 ya muchachos vamos toquen a full su pantallita chicos toquen 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 a full su pantallita es muy importante que toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos chicos tenemos 55 55 problemas por desarrollar recién estamos resolviendo el 16 o 16 ejercicio todavía nos quedan como 29 bueno 39 por terminar así que vamos respuesta este es el problema número 8 ya por ahí nos dicen que sale 1 el problema número 8 ya mira vamos a hacer acá lo siguiente ya mira en este caso vamos a poner acá f es igual como ya habíamos analizado un ejercicio parecido acá será fracción y arriba no acá será fracción y arriba no entonces para que sea fracción arriba ya sabes que habíamos dicho que lo divides por el 1 ¿verdad? ya ¿y cuánto es 1 menos 5 sextos? ya sabes 6 por 1 6 menos 5 1 o sea me quedaría 1 sexto entre este 1 también dirías 1 sobre 1 sobre ¿cuánto es 1 menos 2 tercios? sería 3 por 1 3 menos 2 1 o sea sería 1 tercio listo entonces acá ¿cuánto sería menos 2? más fíjate bien acá que habíamos dicho que la negación invierta mi base con lo cual me quedaría 3 cuartos ¿listo? y tú sabes que acá ¿qué haces? extremos medios extremos medios extremos medios ¿verdad? ahí está entonces ¿cuánto nos estaría quedando? 6 ¿entre quién? entre 3 ¿verdad? ahí está fíjate bien elevado a la menos 2 más 3 cuartos ¿cuánto es 6 entre 3? 2 pero recuerda que el 2 está elevado a la menos 2 o sea que la negación invierte al 2 que sería ¿cuánto? 1 medio elevado a la ¿cuánto? al cuadrado más 3 cuartos ¿listo? pero ¿cuánto viene de ser 1 medio al cuadrado? tú sabes que el exponente afecta al numerador y al denominador que en este caso quedaría 1 cuarto más 5 más 3 cuartos ¿qué es lo que hacemos por acá? mira ve mantenemos nuestra base y los exponentes se suman ¿y cuánto es 4 entre 4? 1 ¿no? o sea ¿cuál es la respuesta del problema número 8? viene a ser enanito muchachos ¿no? miren ve entonces esa sería la respuesta del problema número 8 toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores recuerden que el continuar con esta cantidad de espectadores nos permite desarrollar más ejercicios recuerden que tenemos 35 ejercicios por resolver ya que nos está quedando muy bien ahora sí vamos a pasar al siguiente problema a ver ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? por acá les vamos a dejar nuestro canal de youtube no se olviden suscribirse chicos ya que nos van a ayudar muchísimo gracias corazón por esas rositas gracias razón gracias 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 ya muy bien recuerden chicos que este este ya me olvidé este lunes estamos arrancando nuestras clases virtuales ya de pura matemática nivel preuniversitario muchachos por ahí está nuestra moderadora que pondrá el número de teléfono para que se comuniquen conmigo para los que quieren aprender matemática desde cero pero recuerden que el nivel es preuniversitario solamente vamos a trabajar pura matemática ya pura matemática preuniversitaria ¿listo? muy bien a ver mira en este caso vamos a hacer lo siguiente lo que tú puedes ver por acá es me dice indica verdadero o falso según corresponda fíjate bien acá que yo tengo una potencia y una potencia con exponentes negativos ya habíamos dicho que la negación invierte a mi base ¿verdad? entonces ¿cuánto me quedaría acá? 3 elevado al cuadrado es igual a 9 más 2 elevado a la 1 que viene a ser 2 esto nos resulta 11 ahora yo te pregunto ¿este 11 es igual que el resultado que me están poniendo? sí por eso es verdadero vamos con el siguiente fíjate bien que acá tenemos potencia a potencia pero recuerda que el exponente que en este caso es 0 afecta al menos 5 y si afecta al menos 5 entonces sería 1 más 3 elevado a la 0 viene a ser 1 y la suma me sale 2 o sea que este de acá es igual que mi resultado sí o sea que es verdadero vamos con el siguiente nosotros tenemos 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 y así sucesivamente pero date cuenta que la cantidad de veces es 40 lo que se supone que debería ser 5 a la 40 pero en tu problema está 5 al 80 o sea que en este caso viene a ser falso o sea ¿cuál es la clave del primer problema viene a ser avioncito muchachos y ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 2 a ver vamos a la pregunta número 2 chicos respuesta de ese problema les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta recuerden chicos que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios así que no se olviden suscribirse ya que nos ayudaría a llegar a los 10 mil suscriptores chicos ya estamos llegando a los 10 mil suscriptores ya estaremos llegando a los 10 mil suscriptores en nuestro canal de youtube muy importante la ayuda de ustedes chicos por llegar a los 10 mil suscriptores a ver cuál es la respuesta chicos cuál es la respuesta ya por ahí me dicen que sale la B que sale la D ya mira por ahí nos dicen que sale 4 alguien más a ver qué dicen por ahí muchachones respuestita del problema número 1 listo ya por ahí nos dicen que sale 8 que sale 4 que sale 8 ya mira vamos a hacer acá lo siguiente ya me dicen que efectúe esta expresión y si tú te das cuenta analizando tanto el numerador como el denominador vemos que en el numerador el 0 a quien afecta al x nada más o sea que el 10 se mantiene multiplica con el 1 más fíjate que el 0 solamente afecta al x más y mantenemos el 6 y multiplica por 1 sobre fíjate bien vean acá que en este caso que tenemos que el 0 solamente afecta al 3 lo que nos quedaría menos 1 más el 10 por 1 10 perdón más 6 por 1 que sería 6 sería 16 ¿no? ya 5 por 1 5 más menos 1 viene a ser 4 y 16 viene a ser 4 o sea cuál es la respuesta del problema número 2 viene a ser besito muchachos ya ahí está entonces esa sería la respuesta de ese problema ya vamos chicos toquen a full su pantallita como ya les dije no nos dejen ya sin dar full 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 tocaditas a su celular ya toquen a full su pantallita es muy importante para continuar desarrollando más ejercicios de los que están viendo por eso apóyennos tocando a full su pantallita ahora vamos a la pregunta número 3 ya mira en la pregunta número 3 me dicen que efectúe esta expresión ya pues si tú te das cuenta un medio elevado a la menos 1 bueno ya habíamos dicho ya varias veces que el exponente negativo hace que nuestras bases se inviertan o sea que nos quedaría raíz cuadrada de quien 2 elevado a la 1 en el siguiente sería 3 elevado a la 1 y en el siguiente sería 4 elevado a la 1 ya pues 2 a la 1 2 3 a la 1 3 4 a la 1 4 la suma me sale 9 pero le saco la raíz cuadrada 9 que me sale ¿cuánto? 3 o sea ¿cuál es la respuesta? el problema número 3 viene a ser casita muchacho ¿no? ahí está mira a ver entonces esa sería la respuesta del problema número 3 vamos chicos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya muy muy importante que toquen a full su pantallita ya que eso de ahí nos va a ayudar a nosotros seguir progresando en nuestro canal ya que así se les va a brindar estas clases gratuitas así que vamos al problema número 4 ya por ahí nos están diciendo que sale casita el problema número 4 por ahí me dicen que sale 10 el problema número 4 y vamos a ver si es que eso es verdad mira por acá nos dicen que x y z son diferentes de 0 y me dicen que reduzcamos esta expresión ya viendo claramente 2 elevado a la x elevado a la 0 veo que el 0 eleva a la x y si eleva a la x entonces nos quedaría 2 a la 1 más vemos de que el 0 eleva al y que sería y a la 0 viene a ser 1 3 a la 1 más 0 eleva al 2 2 a la 0 es 1 ¿no? y 5 a la 1 ¿no? ya fue fácil entonces en este caso sería 5 más 3 más 2 sería 10 o sea ¿cuál es la respuesta? el problema número 4 viene a ser dadito muchachos ya ahí está pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores recuerden que nuestra moderadora estará poniendo en pantalla el número de teléfono a la cual ustedes se pueden comunicar conmigo para darles toda la información con respecto a las clases virtuales recuerden que es de nivel pre-universitario para los muchachones que quizás por ahí quieren postular ¿ya? entonces no se olviden escribirme al numerito que nuestra moderadora estará poniendo en este momento en los comentarios a ver vamos a las 5 vamos a las 5 muchachones ¿cuál es la respuesta del problema número 5? les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ¿ya? vamos chicos vamos vamos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita recuerden recuerden tocar a full su pantallita eso nos va a permitir a nosotros continuar desarrollando más ejercicios mira por acá me dicen que hay el valor de esta expresión ¿verdad? entonces lo que tú tienes que recordar es que el exponente negativo invierte a mi base invierte a mi base invierte a mi base invierte a mi base o sea ¿cómo me quedaría? un quinto menos quien menos un sexto sobre un quinto menos un sexto ¿no? ahí está entonces en este caso lo que tú tienes que saber es sacarle mínimo con múltiplo a 5 6 que sería 30 35c es 6 por 1 6 menos 30 entre 6 5 por 1 5 sobre bueno en este caso tú sabes que multiplican acá ¿no? sería 1 sobre 30 pero ¿cuánto es 6 menos 5? 1 o sea que acá tenemos 1 sobre 30 sobre 1 sobre 30 ¿cuál es mi respuesta? viene a ser 1 ¿no? o sea ¿cuál es la clave del problema número 5? viene a ser enanita ¿no? ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 5 ¿ya? vamos chicos tocar a full subpantallita toquen a full subpantallita toquen a full subpantallita recuerden que los que quieren aprender matemáticas desde cero nuestra moderadora está poniendo en este momento ya en este momento el número de teléfono recuerden que también dictamos clases particulares y exámenes ¿ya? entonces escríbanme ese numerito ya que nuestra moderadora está poniendo para darles toda la información respuesta de la 6 ¿qué dicen? respuesta de la 6 ¿ah? ¿qué dicen por ahí ustedes muchachos? respuesta del problema número 6 a ver vamos respuesta de la 6 chicos ¿qué dicen por ahí? por ahí me dice efectúa esa expresión opiniones muchachos toquen a full subpantallita toquen a full subpantallita muy importante muy importante tocar a full subpantallita chicos vamos 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 toquen a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya mira muy bien por ahí nos están diciendo que es 2 y vamos a tratar de corroborar esa información ¿ya? Anthony Fernández Anthony Fernández ya mira vamos a hacer acá lo siguiente ¿ya? nuevamente me dice efectúa esta expresión y tú sabes muy bien ¿no? que se tienen varias potencias pero debemos tener en cuenta a quién está afectando los exponentes por ejemplo en la primera potencia yo veo un exponente par que afecta al negativo y al 3 en cuanto al negativo que se está elevado por una potencia par me sale positivo entonces no nos preocupamos y ponemos 3 a la 20 ves que este 20 solamente afecta al 3 y no al negativo entonces me quedaría menos 3 elevado a la 20 tengo menos 5 elevado a la 51 pero fíjate bien que el 51 también afecta al negativo pero se sabe que cuando el negativo está elevado a una potencia impar mi resultado es negativo o sea que todo esto de acá viene a ser negativo pero con un positivo afuera me queda negativo 5 a la 51 más 5 elevado a la 51 más 2 o sea que en este caso este con este se elimina este con este se elimina y mi resultado tendría que ser 2 o sea que la clave del problema número 6 viene a ser avioncito muchachos ¿ya? ahí está toquen afuera su pantallita chicos toquen afuera su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver vamos al problema número número 7 a ver ¿qué opinan por ahí ustedes chicos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problema? a ver respuesta de las 7 chicos vamos vamos toquen afuera su pantallita toquen afuera su pantallita vamos vamos tocando afuera su pantallita es muy importante que toquen afuera su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver muchachones ¿cuál debería ser la respuesta del problema número 7? ya mira en este caso vamos a hacer lo siguiente bueno en este caso mira ve como tenemos varias potencias y nuestras bases son decimales bueno decimales exactos pues creo que no es muy difícil ¿no? porque para lo que es el 0,2 viene a ser 2 sobre 10 ¿no? en este caso mira decimos 0,2 va a ser igual a 2 sobre 10 que si le sacamos la mitad arriba y abajo me queda un quinto ¿no? ahora con el 0,25 ya habíamos quedado que viene a ser un cuarto ¿no? y el 0,5 también que en este caso sería un medio o sea que acá nos quedaría un quinto elevado a la menos 2 más bueno se sabe que es un cuarto elevado a la menos 1 más 0,5 es un medio elevado a quien a la menos 3 se sabe que el negativo hace de que nuestras bases se inviertan ¿no? pero obviamente mirando nuestro exponente ¿y qué me quedaría? 5 al cuadrado más 4 a la 1 más 2 al cubo ¿no? ¿cuánto es 2 al cubo? 8 más 4 viene a ser 12 más 25 viene a ser 37 o sea que en este caso ¿cuál es la respuesta del problema número 7? viene a ser B ¿ya? ahí está muchachos esa sería la respuesta del problema número 7 ¿ya muchachos? ahí está ¿ya? a ver vamos a la pregunta número 8 a ver ¿qué dicen por ahí ustedes chicos? respuesta del problema número 8 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta a ver opiniones 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 ya por ahí nos dicen que sale 0 el problema número 8 recuerden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? vamos vamos chicos vamos 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 ya mira en este caso se tiene que me dicen efectúa esta expresión y se sabe que los exponentes negativos hace que nuestras bases inviertan ¿no? me quedaría mira por acá me quedaría menos un medio ¿ya? el otro ¿cuánto nos quedaría? se voltea ¿no? sería menos un tercio ¿no? elevado al cuadrado más acá también se invierte ¿no? se invierte por acá que sería 7 sobre 18 ¿cuánto me queda acá? me queda menos un medio ¿y cuánto me queda acá? uno ¿no? ¿verdad? porque mira este exponente afecta al negativo pero se sabe que el negativo eleva una potencia aparte sale positivo uno a la cero es uno y tres al cuadrado es nueve ¿no? sacamos bueno en este caso todavía mantenemos el 7 sobre 18 sacamos un mínimo múltiplo que acá te quedaría 18 18 entre 2 es 9 por menos 1 menos 9 más 18 entre 9 es 2 por 1 es 2 o sea que en este caso ¿cuánto nos estaría quedando? mira a ver ¿cuánto es este? menos 9 más 2 viene a ser menos 7 18 avos más 7 sobre 18 o sea que en este caso la bueno acá se ve que son dos mismos números pero con distintos signos o sea que me queda 0 o sea que la respuesta el problema número 8 viene a ser dadito muchachos ¿ya? así que chicos hemos llegado a la finalización de nuestra clasecita esperando que les haya gustado no se olviden que mañana se conectan a las 10 y media de la noche para continuar desarrollando más problemas de álgebra así que chicos nos vemos cuídense hasta mañana chau 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 chau